¿Qué te ha pedido Dios espiritualmente a ti? Que tú no se lo ha entregado en sus manos. Tú te has sentado algún día y has tomado un libro y has abierto y has dicho, déjame yo abrir acá y acá y comenzar a contar cuántas deudas tengo delante de Dios con Él. Con Él. Si tú no tienes un derecho legal en el cielo para reclamar nada porque tú nunca has hecho nada para Dios, tú no te has desprendido de ti mismo, ni siquiera como ser humano, no lo material, como ser humano, ni siquiera así. Tú no tienes derecho a reclamarle nada a Dios, ni tienes quien cubra tus intereses el día de mañana. Ni vas a tener quien abogue por ti en el momento que tú tengas algo, que tú entiendas que valga la pena, porque Dios te va a decir, ¿qué tú has hecho para que yo haga memoria de ti? Yo te pregunto, ¿qué tú has hecho para que Dios tenga memoria de ti? ¿Qué? ¿Qué has hecho para que Dios haga memoria de alguna actitud tuya en forma de una ofrenda? Porque hasta la Biblia dice que Dios hace memoria de vuestras ofrendas. Dice la Biblia, no lo dice el Pastor Gruyón. ¿Qué sacrificio has hecho tú en el reino para que Dios tenga misericordia un día de ti? No olvides que dos minutos de fama, dos minutos de aplauso, dos minutos de view, dos minutos de elugio, dos minutos de riquezas, no significan nada para Dios. Porque Él es el que pone y Él es el que quita. Él es el que otorga y Él es el que mueve. ¿Qué tienes en las manos? Que Dios te esté pidiendo a ti. Tiene unos días tratando conmigo con algunas cuantas cosas. Y cuando llegué, bueno, mire, mire, yo estoy acá. Ustedes vieron que llegué inmediatamente, se paré, pedí un divisor. Como no puedo ver bien, para dividir las dos cintas bíblicas que quiero tomar. Eso. Desde 161, necesitamos llegar con lo menos 800. Oscar, esperemos que Dios haga realidad tus sueños, mi hermano. Porque necesitamos que todo el mundo que pueda aportar un granito de arena lo aporte. Oiga, Pato, la Oscar Dios le dio un sueño que me entregó un dinero para la iglesia. Amén. Dele me gusta, dele me gusta, dele like, 500 likes, dele me gusta. Ya falta un poco. Dele me gusta. Si hay algo en lo que yo puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo es que cada vez que me pone para predicar un mensaje o habla mi espíritu, yo entro a un compromiso directo con el Padre y suelto lo que Dios me dio. Entiendo, obviamente, hay cosas que Dios te la muestra para que ores y no la hables. Otra Dios te dice, habla, otra Dios te dice, calla. Llegó el momento que te dice, llegó el momento de que deshaces esa palabra, no solo en el mensaje, sino también en el área profética. Y hay que seguir educando. Estos dos últimos días de enseñanza aquí en la radio han sido muy fuertes en la presencia de Dios. Y yo sugiero a las personas que se comunican acá y que escuchen las enseñanzas que se han dado. Desde el último viernes, desde el año pasado, perdón, creo que estoy hablando de lo profético con Jairo, contigo y con Moisés. De lo que era el discernimiento de espíritu, más o menos hablamos en el área profética de los dones que se asustan. Cómo usar el don de ciencia y profecía. Entonces, yo quiero llegar a 800 personas en el en vivo, 500 likes y arrancamos inmediatamente a ministrar. Vamos, vamos arriba, vamos arriba. Comparte la transmisión. ¿Cuántos likes tenemos ya? Leiner, como dice el tipo de los chimios. 4.68. ¡Actívate mi gente! ¡Wow! Dele, dele me gusta, dele me gusta, que quiero enseñar algo muy interesante. Compartirlo con ustedes, conforme Dios pues me dirija en este día. No sé si la hora que nos queda va a ser suficiente para hacerlo. Espero que sí, porque es de mucha bendición el poder aprender, aprender a su televisión, como dicen. Oye, yo lo que dice Miller, que ya se quita el estrés aquí riendo de contigo. Es que, señores, lo que ustedes no entienden es que lo que yo hago, aparte de que yo soy un poco... Un poco sí. Esto es Dios que lo pone. ¿Qué tú eres qué? Señores, yo les pido a Dios cada día por ustedes para que el que tenga estrés, el que se sienta cargado, el que tenga ansiedad, el que tenga algo que lo atormente, que me ayude por lo menos 10 minutos a hacerle olvidar de ese problema, señores. ¿La gente quiere saber cómo usted se llama? Mi nombre es La Yuca. No, no. Para ustedes. Dile tu nombre, dile tu nombre. No, La Yuca. La Yuca, mi hermano. Búscalo en íntegro, La Yuca. Mi nombre es personal. Mi nombre es personal. Lo tienen alguna gente, pero ya me dicen La Yuca, ¿qué yo puedo hacer? Ya yo me llamo La Yuca. Yo, arroba La Yuca, PMG Radio Show. La Yuquita. Ay, Dios mío. 748, señores. Vamos a llegar a los 800, de verdad. Compártan la transmisión, por favor. Ya estamos en 489, me gusta. 763. Vamos subiendo. Síganlo compartiendo, por favor. Denle me gusta, denle me gusta. Vamos rumbo a los 500 likes. Sé que nunca hemos llegado a los 600 likes, yo creo. Y deberíamos nosotros interactuar y darle me gusta. Cuando usted hace eso, las interacciones en el canal le llegan a más personas. También es eso. Cuando no le dan me gusta, no llegan notificaciones. ¿Tú sabías? Póngase tú ya la política de YouTube. Con razón a mucha gente, no le llegan notificaciones porque no le están dando me gusta. Y eso ayuda a que el video tenga más interacción y amplíe las notificaciones con las personas. A veces tú tienes 800 y mil personas y tienes como 40 me gusta nada más. Ya tenemos 504 me gusta. Bueno, vamos a los 600. Tenemos que decir 800 personas. Un aplauso a Dios. Tú el que se vaya conectar ahí. Antes de conectarse, que agarre un papelito y escriba, tengo que darle like. Y lo pone alante del teléfono. Y cada vez que mire el papelito. No es que si le da like, le da me gusta, nosotros lo alcanzamos. Lo alcanzamos. Y yo entiendo que podemos lograrlo. Vamos por los 800 ahora, si Dios lo permite. Tienes que darle me gusta para que el video le llegue a la gente, la interacción. Pa, que le prenda, que estamos en vivo. Porque duramos un tiempo que yo no entendía. Y decía, pero ¿por qué es que no le llega la notificación a la gente? Es que si no le dan me gusta, no abre notificaciones. Activense bien. Incluso YouTube ahora mismo está censurando muchos programas. Por los términos que se están utilizando, que no se deben utilizar. Y está dando muchos problemas YouTube con eso. Y nosotros debemos de cuidarnos en esa área. Señores, apoyen eso, señores. Señores, la Yucca, la Yucca PMG Radio Show es el internet. La Yucca PMG Radio Show. Yucca PMG Radio Show. Free, Gillo, señores. Y allí yo está libre, por favor. Ustedes no olvidan. La gente no olvida quién es que te echa. Vamos, vamos. Le dije, 750, 800 personas. Arranco a enseñar. ¿Cuántas tenemos? 738. 838. Compártela la transmisión que quiero enseñar algo muy poderoso. Ema, teme el instrumental ready. Ah, bueno. Yo lo tengo bajito aquí entonces. Parece mentira. Yo no me he desayunado y tengo una energía increíble. ¿Sí? Sí. Estoy activo. ¿El día a día suyo cómo es? Mi día a día es un día natural. Mira allí yo dije, Free, Yucca. ¿Natural? Natural. ¿Cómo un día natural? Un día natural viene siendo sencillo, como un día común, un día muy humilde, mi día. Mi día comienza bonito. Mi día comienza tan bonito que lo tan bonito que después de la oración es que empiece el día más cómodo para mí. Yo voy a grabar un video. ¿Qué es? Comenzando un día con la yuca. Un día natural. Comenzando un día conmigo. Espérate, Leine. A preguntarle. ¿Qué es un día natural? Un día natural para mí es como hacer cosas productivas. ¿Qué es lo que usted hace que es productivo? Bueno, primero yo organizo mi día. Empezando desde las 3 de la mañana a 2, una oracióncita leve. Vuelvo, me acuesto. Vuelvo, me levanto otra alarma como a las 5 y pico por ahí a las 6. Vuelvo, hago otra oración. Ajá. Después de ahí me levanto, me siento en la cama. Empiezo a meditar un poco, a hablar con Dios. A darle gracias. Yo siempre le estoy dando gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios hasta cuando miro para el lado. Oh, wow. ¿Me entiendes? Interesante. Y después voy al gimnasio. Hay veces que no voy a la mañana, pero si no voy a la mañana, voy a la tarde. Depende como algo. Empiezo mi día tranquilito, suavecito. Yo vengo hablando después que entro a la radio. Un hombre tan comunicativo como usted. No, sí, real. Yo vengo hablando ya como calentándose los motores. Después que entro a la radio. Sí. Sí, porque el hombre de oración se levanta como calmado, sumiso. El hombre que tiene intimidad con Dios se levanta tranquilo. Tú nunca has visto un hombre que de verdad salió de la habitación del tiempo, hablando con el father, que salió alterado, vuelto a loco. Yo, yo salgo loco también. Pues yo sí al revés. Pues yo sí al revés. Pues yo salgo tranquilo, calmado. Todo fluyendo. Bueno. Todo bonito. Señores, faltan 10 personas para llegar. No, todavía faltan 50 personas para llegar. Ah, no. Faltan, faltan menos. 7.73 en vivo somos. Vamos a llegar a 8. Eh, matírame ahí, por favor. Aleluya. Pero un día bueno, pastor. La yuca en el espíritu. ¿Cómo es el yuca carnal? ¿Cómo es el yuca carnal, mi hermano? ¿El yuca de la carne? ¿El yuca de la carne? ¿Cómo es? El yuca de la carne, cuando era de la carne, yo era un yuca bonito, un yuca sentimental. Ah, pues, ¿tú eres del espíritu ahora? Yo siempre he sido del espíritu, pero tenía, cuando no era cristiano, obvio que tenía que ser un poco carnal. ¿Tú vives en el espíritu ahora, todo el tiempo? Yo todo el tiempo estoy en el espíritu. Y más ahora que me mueve para New Jersey. Dios mío. Estoy rodeado de gente de Dios, de verdad. Gente profunda. No te vas a juntar con el gama. Ah, que tú no te vas a juntar con el gama, ¿verdad? No, que yo soy muy poco ajuntador de... O sea, no es que no me junto con nadie. ¡Claro! Pero no, 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 no. Yo soy un tipo que yo soy muy, muy como muy reservadito. O sea, yo voy al sitio, llego, pero me voy. No puedes estar andando con eso por los chedis que apretado. No, porque esto es de naturaleza. No, tienes que ponerte tu batola ancha y tu asunto porque... Si tú estás con tu barriga complejado... Eso es aquel ande con... Él lo viste mal. No puede estar provocando a la sierva. ¿Qué sierva está provocando? Tiene que andar en santidad, pecador. Oye, lo menos que pasa con mi mente, he provocado una sierva. Él es religioso para lo que él quiere. Lo menos. Tiene que andar en santidad. Me haga hablar. ¿Habla? ¿Qué es lo que tú me ha hablado? Pastor, ¿se la suelto o me la callo? 792, mi gente. Faltan poquito ya para los 800. Vamos a reserir con esto. 798. Dos personas más, dos personas más, dos personas... 801, vamos arriba. Ok, vamos arriba. Necesito completar los 600 me gustas y arranco a predicar. 600 me gustas. Ya, solo faltan 38 me gustas. Usted tiene que tener palabras. Usted pidió 800 gente en vivo y pidió 500 me gustas. Permiso. Estoy pidiendo, por favor, que pongan 600 me gustas. Está bien. Para que el mensaje llegue a más personas, para la interacción. Vamos, salga un minuto. El que no le ha dado me gusta, denle me gusta. Señor, Elaine, él es un hombre de Dios. Y busque su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 25. ¿Qué está diciendo la gente? Pastor, yo tengo un pañuelo guardado. Voy a enseñar. Casi ya, eso es para frenarme, para ir bajando la alteración. Ya me voy a poner en modo automático. Estaba en modo polo ahorita. Yo quiero que Dios algún día me dé el privilegio de yo predicar. Va a llegar ese momento, pero cuando yo predique, el privilegio de usar el pañuelo de mi hermano Leiner. En el nombre de Jesús. Un pañuelo. Un pañuelo. Un pañuelo que tuvo mucho de qué hablar ese domingo, mi hermano. Eso fue algo profético, ese pañuelo. Cuando ustedes me vean que yo me limpie los sudores, el primero que quiere es el pañuelo que me lo pida. Que ese pañuelo tiene una unción arriba. Yo nunca me he acomplejado de mi físico. Yo siempre me he sentido hermoso con mi barriguita que Dios me dio. El pastor lo sabe. Y todo el que me conoce lo sabe. La unción está en la barriga. El hombre que no tiene barriga no tiene unción. Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo número 25. Dale, Yuca, para que lea. Deuteronomio capítulo 25. Y dale a usted mismo. Sí. Voy a tomar. Mi vista no está muy bien, pero ruego a Dios que me dé. Tiene la facilidad de poder compartir. Incluso antes de yo disertar esta enseñanza, quiero hacer una oración. Quiero que usted, ahí en su hogar, los que están acá en cabina, los que están en su casa, en el trabajo, pidan a Dios que hable a su espíritu. Con lo que voy a enseñarle en el nombre de Jesús. Ruego al Eterno que me dé la sabiduría. Para disertar esta palabra. Es mi instrumental. Lo tengo. Yo no lo escucho aquí. Es ahí sí. Y ahora sí. Deuteronomio capítulo 25. Busque en su Biblia. Deuteronomio capítulo 25. Versos 5 y 6. Y sigue compartiendo la transmisión. Y dándole me gusta. Ojalá podamos alcanzar. Un 800 like. Un 800 me gusta. En la transmisión del día de hoy. Y quiero que usted busque. Deuteronomio capítulo. Perdón. 25. Versos 5 y 6. Y voy a tomar. Esa es la primera parte. En la cita bíblica que voy a usar. Luego vamos a ir a. El libro de Reyes. Capítulo 4. Segunda de Reyes. Me parece que es. La voy a buscar ahora. Vamos a orar. Padre. Te doy gracias. Gracias mi Rey Jesús. Mi amado amigo. Espíritu Santo. Si en algo te hemos ofendido. Te pedimos perdón. Sea con vuestras actitudes. O pensamientos. Te ruego Dios. Te ruego Dios. Que se haya dado gracia delante de ti. Tu palabra alcance cada vida que esté escuchando esta radio. Y te ruego Jesús. Y te ruego Jesús. Que un quebrantamiento de espíritu. Desde ahora comience a manifestarse. que tu espíritu pase a través de las pantallas. Aún por las bocinas en las ondas de las ondas de la radio. Jesús. Que sanes al que esté enfermo. Llevo días sintiéndote muy cerca aquí en la radio. Padre. Te confieso que no soy digno de que tú estés tan cerca de nosotros. Especialmente de mí aquí en este lugar. Tengo días que te siento muy cerca acá. Que me siento en este lugar papito bello. Yo no tengo como pagarte en lo personal porque tú vengas a visitarlo acá. Solo te pido que restaure al caído Jesús con esta palabra. Que sane a los enfermos. Que liberte al que esté atado a través de este mensaje. Que al que se siente que no puede más Jesús tú lo levantes en las manos. Padre mío, Padre mío, Padre mío. Predicaré tu palabra oh Dios. No le quitaré ni le añadiré. Sino quedaré el mensaje que tú me has dado para este día. Que tu espíritu saque de testimonio de este mensaje de Jesús. Y que tu mano Jesús de Nazaret. Sea el sustento para lo que tú vas a hacer a través de esta radio hoy. Predicaré tu palabra Jesús. Tu palabra. Que sea como una espada de doble filo. Que no solamente corte hacia lo que le escuchan. Sino hacia nosotros lo que le emitimos también. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. De Deuteronomio 25. Versos 5 y 6. Esta es la parte seria del programa. Quiero que usted la comparta con sus familias y amigos. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo. La mujer del muerto no se casará fuera con hombre y extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer. Y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Dice el verso 6. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Para que el nombre de este no sea borrado en Israel. Dice Segunda de Reyes capítulo 4. Verso 1. En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Clamó a Eliseo diciendo. Tu siervo y marido han muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo. ¿Qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Sin una vasija de aceite. Y él le dijo. Ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos. Vasijas vacías. No pocas. Entra luego. Diga conmigo. Enciérrate. Enciérrate. Diga conmigo. Enciérrate. Enciérrate. Diga conmigo. Enciérrate. Enciérrate. Tú y tus hijos. Y echen todas las vasijas. Y cuando una esté llena. Ponla aparte. Y se fue la mujer. Y cerró la puerta. Encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba. Del aceite. Amén. A través de los años. Y escurriñando la Biblia. Me he encontrado con muchas verdades pasadas. Y otras que son verdades presentes. En la antigüedad se utilizaba. Que cuando un esposo. O una pareja. Una pareja de esposos. Disculpe. Estaban juntos. Y habían familiares. Sea el cuñado. Estaban los hijos. Déjame esperar. Que se por favor. Lo primero que dije. Que no quiero que me hagan bulla ninguno. Espera a que termine. Decía que en la antigüedad. Se utilizaba. Que. Cuando había una pareja de esposos. Estaban casados. Usualmente se vivía en una familia. En una forma normal. En un matrimonio. Estaban juntos. Y no había ninguna circunstancia. O situación. O adversidad. En ellos. Pero cuando el hombre moría. Y la mujer quedaba soltera. Pasaba la mano de su cuñado. Tenía la libertad. Si ella quería de casarse con el cuñado. Para que esa herencia no se terminara. Para continuar con ese linaje en esa familia. Para que ese apellido no se acabara. Pero me llama la atención. Que le dice. Que iba a llamar a un yerno. O pudiera llamar perdón. Al cuñado. Disculpe. Para que ella. Se casara con él. Estuviera con él. Y si no. Buscaba la forma de mantener ese linaje con vida. Conmigo. Mantener ese linaje con vida. Mantener ese linaje con vida. Y mientras se preocupaban por hacer esto. Es interesante. Que luego le decía. Una vez que tú de a luz. Un hijo de ese matrimonio. Lo presentarás a Dios. Y lo pondrás como primicia. Y le pondrás el nombre del hombre que había muerto. Para que el nombre de esa persona. De ese linaje. No fuera borrado de la faz de la tierra. Para que cada vez que se tuviera que hablar. De algo que tuviera que ver con esta familia. Que el nombre de este hombre fuera recordado. ¿Cómo es posible que Dios pide esto? ¿Cuál era el interés en que Dios tenía? En que en la antigüedad. Se tomara el nombre de esa persona. El esposo. O sea. El ex esposo. De esa mujer que había fallecido. Le tomaban. Y si se casaba con su yerno. Perdón. Con su cuñado. En la antigüedad. Mantener el linaje vivo. Del nombre de esa familia. Porque sabía que detrás de esa generación. Había algo que era interesante. Mas sin embargo. Hay un caso en la Biblia. Que no solamente es. El de primera de reyes. De segunda de reyes. Capítulo 4. Que me llama la atención. Sino también. El caso de la mujer. La viuda. Conmigo la viuda. La viuda. Conmigo la viuda. La viuda. Sino también el caso de la viuda. Que tiene un hijo. Y va delante del profeta. A decirle. Para que. Hiciera algo con ella. Y elías. Elías. Perdón. Disculpen. El profeta se lo encuentra. Eliseo. Eliseo se lo encuentra. No. Elías. Creo que estoy hablando de elías. Se me fue de lamento. Era algo que me tienen. Eliseo. Ok. Eliseo se lo encuentra. Pero estoy hablando de la viuda. Que se encuentra con él. Y le habla. Bien claro. Elías. Y le dice a él. La viuda de Sarepta. Que le habla. Y le está diciendo. Pensé que usted estaba hablando. El pasaje. Claro. Lo que estaba leyendo. No. Mucha bien. Ya entendí. Y le habla. Y le está diciendo. Mira. Yo quiero que tú sepas. Que yo tengo solo hijos. Y elías le dice. Dame de comer. Porque esta mujer se presenta delante de Elías en esta condición. Y le dice. Dame de comer. Que había en ella. Que ella no tenía un sustento para seguir manteniéndose. Es impresionante lo que está pasando con esta mujer. Como es impresionante con lo que está pasando con esta viuda. Esta ni tiene yerno. Escúcheme bien. Ni tiene yerno. Ni tiene cuñado. Está sola en el mundo prácticamente. No hay nadie que pueda continuar con el linaje. De su ex esposo. Y de repente le dice. Mi esposo. Mi esposo. Estuvo entre los hijos de los profetas. O sea. Era un profeta. Mi esposo fue un servidor. Y me llama la atención. Que ella le está diciendo en este momento. Y los acreedores vienen para cobrarme la deuda que yo tengo. Y le dice el profeta a ella en ese momento. Yo quiero que tú te vayas y que tú te encierres. Y que tome primero. Discúlpeme. Primero le dice. Ve y toma vasija prestada. Y luego le dice. Enciérrate. Ya conmigo. Enciérrate. Enciérrate. Él no le dijo a ella. Dios te va a entregar un trabajo. Él no le dijo a ella. Dios te va a entregar lo que estás esperando. Él no le dijo a ella en ningún momento. Dios te va a dar lo que tú por tantos años has estado esperando. No. Él le dijo. Vete y enciérrate. Enciérrate. Y cuando le dice. Enciérrate. Le dice. Tú sabes algo. Tienes que salir. Lainer por favor. Atiéndeme eso. Tienes que salir. Y trancarte en un lugar. Donde nadie te esté viendo con tus hijos. Toma la vasija que han sido prestadas. Y de esa vasija sigue tomando para pagar las deudas que tiene. Es impresionante. Como una mujer se preocupa por sus hijos. Pero es impresionante. Como un hombre llamado Elía. No se preocupa por una viuda que tiene un solo. Y le dice. Dame lo que tú tienes para yo como el primero. O sea. Lo único que me queda a mí para yo sostenerme. Para yo mantenerme. Lo Dios me lo está pidiendo. Y le está diciendo. Dame lo que tú tienes para yo comer primero. Elía no le dijo en ningún momento a ella. Mira. Tú tienes un hijo. Y le dice. ¿Tú tienes un hijo? No. Dame de comer a mí. Primero. Pareciera injusto ver a un hombre. Que tiene a Dios de por sí. Y viene una mujer. Que lo único que tiene para darle de comer a su hijo. ¿Quién que tenga un hijo? Va a dejar de comer. Para darle a un desconocido. Profundo. ¿Por qué razón? ¿Por qué yo tengo que dejar de comer yo para entregárselo a un desconocido? Era un desconocido quizá para ella terrenalmente. Pero conocido en el cielo. Elías se le encuentra en el camino. Y en el camino le dice. Mira. ¿Qué tienes ahí? Bueno. Tengo algo de comer. Pero en esto que tengo de comer. Quiero que sepas que yo tengo un hijo. Que mi hijo depende de mí. Yo no tengo yerno tampoco para continuar con el linaje de mi ex esposo. No tengo un cuñado. No tengo a nadie. Perdón. No tengo un cuñado. No tengo un familiar de él para yo continuar con este linaje. Solamente estamos mi hijo y yo. Al igual que estaba la otra viuda con sus hijos. Se refiere a más de un hijo. Dice. Los acreedores vienen para tomarme a mis hijos como esclavo. Porque era parte de la costumbre. Y yo no tengo nada que dar. Pareciera que la viuda no tenía a nadie que la sustentara. La viuda dice que no nos olvidemos nosotros de las viudas. Mas sin embargo. También habla de que Dios es que la sostiene a ellas. Y Dios le habla a una viuda y le dice. Dame lo que tú tienes. Pero como es que si Dios es que la sostiene. Dios le está pidiendo lo que ella tiene. Se pudiera interpretar que Elías era un abusador. Porque Elías no la conocía. Mas sin embargo Elías le dice. Ey. Tú tienes que darme lo que tú tienes para yo comer primero. Entonces en tu casa no faltará el trigo. Ahí vemos en esta posición de la Biblia. A un Dios que actúa de maneras ilógicas. A un Dios que te mandará a hacer cosas que tú nunca te lo imaginaste. ¿Cómo vemos a Dios usar a Elías de esta forma? O Elías atreverá a decirle a esta mujer. Con lo único que tiene. Sin saber cuántos años duró esa mujer trabajando y luchando. Para tener sustento en su casa. Y ahora el profeta Elías. O sea Dios le pide a través de Elías a ella. Dame lo que tienes. Necesito comer yo primero. Oye ¿cómo es que Dios te diga a ti? Dame a mí de comer primero. O que Dios te diga a ti como le dijo a la mujer. Vente y toma vasija prestada. Pareciera que a Dios no le interesa lo que nosotros estamos pasando. Pareciera que a Dios no le importaba el dolor que tenía esta mujer con un solo hijo. Para decirle no le debe comer a tu hijo. Dame de comer a mí. Elías tú eres loco. Si fuese dominicano le dices. Pero tú estás loco Elías. ¿Cómo tú me dices a mí que debe darle de comer a mi hijo. Para que tú comas primero. Musacanda la basama. ¿Cómo Dios me pide a mí que me sacrifique yo para que él esté bien? Lógico. Y razonable. Ya conmigo obediencia. Obediencia. Conmigo obediencia. Obediencia. Digan conmigo obediencia. Obediencia. Elías le dice. ¿Quieres pan en la casa? ¿Qué es lo poco que tienes? Entregalo. Eliseo le dice. Estás endeudada. Vete, llénate de deudas. Pero una vez tú te llenes de deudas. Ay padre. Mi alma te alaba Jesús. Enciérrate. Diga conmigo. Enciérrate. Enciérrate. Diga conmigo. Enciérrate. Enciérrate. Hay gente que no sabe tomar decisiones para Dios. Hay personas que no han sabido tomar decisiones en el reino para Dios. Y por eso no han visto el fruto. Del bienestar de Dios todo el tiempo en su vida. Porque cuando ella fue. En segunda de reyes capítulo 4. A decirle. Mi esposo. Era hijo de los profetas. O sea. Mi esposo profetizó. Él toma y le dice. ¿Sabes qué? Necesito. Que me ayude. ¿Dónde está Leinem? Que no ha entrado para atrás. Búsquenlo por favor. Necesito. Que me ayudes. Necesito. Que me saque de esta condición. Y luego le dice. Enciérrate. Enciérrate. ¿Para qué me voy a encerrar después de que me endeudé? ¿A quién se le ocurre encerrarse? Con una deuda. ¿A quién se le ocurre? Trancarse. Con unos hijos que son agobiados por acreedores, por los cobradores. ¿A qué loco se le ocurre decirle a una mujer. Que esté endeudada, llena de problemas. Vete y toma vasillas prestadas. Pero enciérrate. Cuando le dijo enciérrate. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Ahora vete y llora. Porque ella tenía un derecho legal. Para reclamar. Por eso ella le dijo. Mi esposo. Era servidor. Tuyo. Mi esposo. Fue partícipe. De las palabras proféticas que tú declaraste. Él murió. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? ¿Tú estás bien? Que suena ahogándote. Yo lo estoy escuchando. No, que subí la calera rápido. Pues yo estaba oyéndolo. Yo estaba oyéndolo en el teléfono. Y le dice. Enciérrate. Enciérrate porque. Tu problema. No está resuelto con la deuda que cogiste. Solamente. Tu problema ahora. Se resuelve. Una vez tomaste el préstamo. Te encerraste. Y lo pusiste en la disposición del padre. A la viuda. Le dice. Lo que tienes. Dámelo a mí primero. A otra viuda le dice. Vete y toma. Vasija prestada. No pocas. Sino muchas. La mujer es tan agradecida. Que una vez ella se ve. En la condición. Donde ella tiene. Toda esta condición. Y esta situación. En su vida personal. Con acreedores. Que vienen a agobiarla. Y a quitarle. Todo lo que tiene. Dios luego le dice. Suban todo para acá. Muy favor. Y se ve. Trágan acá. Todos los que están ahí abajo. Para que me dejen ministrar tranquilo. Todo. Para que no me tenga un ejercicio arriba. Que diga que era un ministrar tranquilo. Y le dice. Enciérrate. Todo lo que tiene. Lo mucho. O lo poco. Enciérrate. Dios te ha de poner a hacer cosas. Que tú nunca imaginaste. Que ibas a hacer. La mujer fue inteligente. Porque ella sabía. Que con su propia fuerza. No lo iba a lograr. Que los acreedores. No iban a respetarla. Simplemente por ella decir. Yo era la esposa. De uno de los hijos. De los profetas. Yo era la esposa. De uno de los hombres. Que profetizaban. Yo era la viuda. De un hombre. Que le sirvió a un profeta mayor. No, 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 no. Ahí no estaba la solución. Ella fue donde el hombre. Que portaba la palabra profeta. Y que le dijo. Ahora que voy a hacer. Si él te servía a ti. Yo tengo derecho. A cosecharle ese servicio. Pero cuando tú no has sido íntegro. Y digno con el servicio a Dios. Tú no tienes derecho. A reclamar nada. Por eso hay gente. Que se ve insignada un día. Y Dios le entrega todo. Porque un día sembraron. O sirvieron a Dios. En integridad con el corazón. Hay otros que sembraron. En una forma distinta. Y tienen derecho. A cosechar legalmente. Lo que Dios le pone en su mano. Y como Dios. Es un Dios de favor. Es un Dios de justicia. Y se legalmente. Tienes derecho. A reclamarlo. Enciérrate. El problema se resuelve. Encerrándote. Cuando se encierra. Toma la vasija prestada. Y cada una de las vasijas. Llenaba otra vasija. Wow. Parecía que. El contenedor. La vasija que ella tomó. Prestada. Se le convirtió. En una fuente. Y de una vasija. Prestada. Comenzó a llenar. Otras fuentes. Amén. Lo que ella tomó. Comenzó a resolver. El problema. En este caso. Y de repente. Todo lo que tenía. Comenzó a solucionarse. Y le dice. Una vez que ve el milagro. Que con lo poco que tenía. Con lo que tomó prestado. Comenzó a suplir. A suplir. A suplir. Y a suplir. Hasta que se llenaron. Todas las vasijas. Y pudo llenarlas. Y fue. Le dijo al profeta. Ya están todas llenas. Todas están llenas. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me presento? ¿Quién las va a llenar? Las demás que farto. Toma, hija. Usa ese vaso. Ya te lo hago ahí. Gracias. Todas están llenas. ¿Quién resuelve el problema. Que tengo en casa? ¿Tenía ella cuando fue donde el liceo? No. Deuda. ¿Qué tenía? Deuda. ¿Tenía ella sustento. Cuando llegó a las manos del liceo? Ni siquiera vasijas tenía. ¿Quién le abre el camino? Es un hombre con una palabra profética. Ahí tuve la conciencia de una mujer que fue obediente. Pero hay otra que tiene una batalla interior. Porque tiene un solo hijo. Y no hay un legado para mantener un linaje. Y Dios le dice. Dame lo que tienes. Yo me pregunto. ¿Qué tienes tú en tus manos que Dios te esté pidiendo? ¿Qué puedes? Temer tú. Que Dios esté llamando tu atención. ¿Qué puedes? ¿Qué puedes tener que Dios te diga? Yo tengo hambre. Dame de comer. Ella podía decirle a Dios. No. Porque decirle a Elías que no era decirle a Dios que no. No. Tengo que mantener a mi hijo. Ella le da de comer. Y su historia cambia. ¿Qué te ha pedido Dios espiritualmente a ti? Que tú no se lo ha entregado en sus manos. ¿Qué Dios te ha pedido a ti? ¿Y qué tenías tú cuando llegaste delante de Elías? La viudad de Segunda de Reyes lo que tenía era deuda. Cuando llegó delante de Eliseo. La viudad de Sarepta tenía poca cosa en las manos. O sea, que no tenían nada. Te pregunto a ti hoy. ¿Has tenido algo en la vida tú? ¿O lo que tiene te lo prestó Dios para que tú lo administres? ¿Has logrado algo hoy tú en tu vida por tus propias... o por tus méritos, por tu trabajo? ¿O porque Dios ha permitido que tú logres tener esa empresa? Esa sabiduría, obviamente, el trabajo de las obras de tus manos Dios los honra. Pero quien da la sabiduría es Dios. ¿Y por qué para Dios tú pones peor y pones en duda lo de Dios? Cuando se trata de que Dios... ha puesto en ti a hacer algo. Y que te preocupes por el primero. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Cuáles? ¿Cuántas deudas espirituales tú tienes? ¿Te ha puesto a pensar? ¿Tú te has sentado algún día y has tomado un libro y has abierto y has dicho... déjame yo abrir acá y acá... y comenzar a contar cuántas deudas tengo delante de Dios con Él? ¡Con Él! Ser agradecido con Dios. Por favor, paren el agua. Por favor. ser agradecido con Dios. Es más que decir aleluya y gloria a Dios. La mayoría de ustedes lo que dicen servir a Dios no conocen a Dios. No por falta de oración. ¿No conocen a Dios? No por falta de ayuno. Sino porque no están dispuestos a sacrificarse a ustedes en total. Para agradar a Él. Por eso cuando yo decía desde este lugar, hace unos días atrás, que yo cargaba con una preocupación en mi alma. No lo decía por decirlo de la boca para afuera. He visto a muchos subir, pero a pocos mantenerse. Y esa viuda no tenía quien continuar a su linaje. Y parece de locos porque a un doctoronomio le dice cuando te cases con tu cuñado, así que le dice que ella encuentre vamos a ponerle el nombre del difunto para mantener el linaje que se ha muerto en tu vida. que tú has perdido y que tú has hecho para mantener esa memoria viva. Que tú le estés entregando a Dios para que ese linaje continúe y ese nombre nunca se ha olvidado. Nunca. ¿Qué? Si tú no tienes un derecho legal en el cielo para reclamar nada porque tú nunca has hecho nada para Dios. tú no te has desprendido de ti mismo ni siquiera como ser humano no es lo material como ser humano ni siquiera así. Tú no tienes derecho a reclamarle nada a Dios. ni tienes quien cubra tus intereses el día de mañana. Ni vas a tener quien abogue por ti en el momento que tú tengas algo que tú entiendas que valga la pena porque Dios te va a decir ¿Qué tú has hecho para que yo haga memoria de ti? Yo te pregunto ¿Qué tú has hecho para que Dios tenga memoria de ti? ¿Qué? ¿Qué has hecho para que Dios haga memoria de alguna actitud tuya en forma de una ofrenda? Porque hasta la Biblia dice que Dios hace memoria de vuestras ofrendas. Dice la Biblia me lo dice el Pastor Gruyón ¿Qué sacrificio has hecho tú en el reino para que Dios tenga misericordia un día de ti? Porque esa mujer podía decirle a Dios como se lo dijo Eliseo mi esposo que mantenía la casa se murió pero él te sirvió a ti ¿A quién tú le has servido? ¿Y qué tú has hecho para la expansión de lo que Dios quiere hacer? ¿O qué tú piensas hacer? Correrle a Dios no se lo garantizó a nadie Pelear con Dios mucho menos Mucho menos ¿Qué Dios te ha pedido espiritualmente? ¿Qué Dios te ha pedido materialmente? ¿Qué Dios te ha puesto a hacer? ¿Y qué tú le has dicho a Dios en el secreto? ¿Tú quieres que Dios te confirme? Para cosas que tú sabes que Dios la puso en tus manos pero no pediste confirmación para que Dios te lo entregara Es como el que ora yo quiero para que Dios me dé una Biblia pero no pediste confirmación para que Dios respondiera a tu oración ¡Wow! ¡Qué interesante! Mira qué interesante Para Dios yo pido confirmación pero para que Él me entregara lo que yo le pedí no pedí confirmación ser agradecido con Dios es más que llegar a la iglesia y sentarse y decir aleluya Gloria a Dios y decir al Señor aquí estoy ser agradecido hacia Dios es servirle desde lo más bajo hasta lo más alto y hay personas que Dios le da la oportunidad de trabajar en su reino le abre una puerta y me dice te quiero trabajando así y de repente dicen no yo no sirvo para eso eso no es para mí o eso no es para ti this is not for you pero cuando tú estabas desbaratado destrozado emocionalmente espiritualmente no dejabas de orar de clamar y de pedirle a Dios misericordia de mi ayuda a levantarme ahora crees que puedes hacerlo solo ahora tú piensas que puedes hacerlo sola no olvides que si tú no aprovechas la oportunidad que Dios te da a ti otro la va a aprovechar no olvides que quien hace como él quiere se llama Dios no olvides que desnudo saliste del vientre de tu madre desnudo volverás al porbo de la tierra no olvides que dos minutos de fama dos minutos de fama dos minutos de aplauso dos minutos de view dos minutos de elugio dos minutos de riquezas no significan nada para Dios porque él es el que pone y él es el que quita él es el que otorga y él es el que mueve que tienes en las manos que Dios te esté pidiendo a ti analiza de a ti mismo muy pocos llegan a ver la tierra prometida muy pocos gozan del beneficio de Dios porque muy pocos se preocupan por él muy pocos se preocupan por Dios la mayoría de los cristianos que he conocido de la gente que dice que ama a Dios está preocupada por sus intereses no se preocupan por tener una vida íntima con Dios como Dios se la demanda en todo el sentido de la palabra ni por darle a Dios todo lo que a él le pertenece y luego se preguntan y quieren reclamarle a Dios ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿por qué a mí me pasa aquello? ¿por qué a mí no logro nada? ¿por qué empiezo algo y no lo termino? ¿por qué no puedo disfrutar de tantas cosas? ¿por qué perdí tanto? porque nunca te preocupaste por él porque teniendo la oportunidad de hacer algo para él dijiste no yo voy a cumplir con mis sueños primero y con mis metas y después que se haga lo que él quiera yo no te voy a hablar a ti de la expectativa de otro no es un testimonio vivo yo soy un testimonio vivo bueno el que más tiempo aquí conociéndome tiene es Leinen y él me puede desmentir a mí si lo que yo hablo es verdad mentira pues subate al micrófono yo soy un testimonio vivo ¿sabe por qué? porque yo he visto a Dios de la nada desde la nada hacer proezas y milagros y he visto a otros que le prometen a Dios y no le cumplen derribarse por completo he visto a otros que como la viuda que nada tenía se lo dio a Dios lo poco que tenía y hoy ser personas en grande porque no cuestionaron al Espíritu Santo ni a la voz de Dios tampoco acondicionaron a Dios para hacer algo para él buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura y cuando buscas el reino y su justicia como prioridad te entregas a Dios por completo pones como prioridad lo que Dios quiere hacer en tu vida ¿cuándo fue la última vez que Dios te dijo dame el poco tiempo que tiene entregarle mis manos en oración y tú le dijiste Dios estoy demasiado ocupado yo estoy demasiado ocupado para darte eso que tú me estás pidiendo y entregártelo en mis manos tengo mucho trabajo tengo prioridad a mis hijos tengo prioridad a mi esposa tengo prioridad a mi esposo tengo prioridad a mi pareja y Dios te dijo el poco tiempo que te queda libre cuando sale de trabajar entrégamelo a mí tú le dices a Dios ahora que no que tú no vas a servirle a él en ninguna área que tú no quieres trabajar en eso oh sí y qué tú harías si en ese poco tiempo que tú entiendes que te queda Dios te mete en una cama por desobediente ¿qué tú harías si ese poco tiempo que Dios te está pidiendo a ti por tú decirle a Dios y querer renunciar a tu propia manera y como te dará gana a ti Dios te dice ah tú no me quieres obedecer y tú entiendes que tú has pasado trabajo pues yo te voy a pasar una facturita ahora y te voy a enseñar que si mires nada cuando mi niña falleció que mi hija falleció a mí me visitó un espíritu de suicidio más de diez veces siendo pastor y el diablo me decía quítate la vida porque para qué tú predicas dormiendo en un carro ahí se metí en un apartamento ajeno que el niño estaba viviendo ahí y empecé a dormir en un mueble y terminé en el piso porque se desbarató comiendo arroz con huevo como siete meses y unos jugos que no tomábamos que eran en lata de chinola eran verdad de chinola eran y dormía en el carro allá y después nos botaron a todos sin nada y me iba a un parque en Hoboken a decirle a Dios yo siendo pastor tú permiste que pase por esto por favor comparta la transmisión estas 948 personas vamos a llegar a mil y pico de personas yo le decía adiós y ahora quién me va por favor suélteme los teléfonos suélteme los teléfonos por favor acá suélteme los teléfonos yo le decía entiéndanme que hay algo de Dios moviéndose quién me va a sostener para qué predicar si el Dios que yo predico me ha quitado una parte de mí me ha dejado en la calle el Dios el Dios que yo profeso me ha dejado sin familia el Dios que yo predico no le importa que yo tenga cuatro meses sin poder darle nada a mis hijos ni siquiera poder tener donde dormir en un techo digno el Dios que yo predico me está dejando coger frío por las noches y tener que salir con un bolso negro de basura una ropa y a meterme en una casa para buscar donde dormir siendo pastor donde está ese Dios que yo predico en esa voz de esos demonios me decían yo frente al Hudson en Hoboken a ese es el Dios que tú le sirves ese es el Dios que tú profesa recuerdo un día caminando en un parque me pasó una persona por el lado y yo le miré y me quedé observando mirando para atrás la persona siguió su camino y cuando miré para el frente he hecho una voz que me gritó muy fuerte tu Dios es un injusto que te usa para sanar a otro pero no para sanar a tu hija tú te preguntas dónde está Dios tu Dios es un injusto que te tiene pasando hambre dónde está ¿dónde está porque Dios permita esto en mi vida yo un día me fui al templo en la 45 subí la escalera y cuando abrí la puerta de la iglesia comparta la transmisión por favor y aunque el tercer nivel en el 45 46 de la Bélgula en una tarde me caía al piso y me arrastré por el piso hasta llegar al altar llorando destruido y le dije padre mío ¿por qué me ha desamparado? ¿por qué tú me has dejado? ¿por qué te busco y no me respondes? ¿por qué tú has permitido esto? y me trajo a memoria aquellos momentos donde yo le decía a Dios quítame mi padre quítame mi madre quítame mi familia quítame mis hijos pero no me quites tu presencia y en un abrir y cerrar de ojos entendí que Dios me estaba enseñando a depender una vez más de él cuando tú te haces dependiente de Dios en su totalidad ni te atas a tu familia ni aún a tus seres más queridos y mucho menos a la cosa que este mundo te puede ofrecer Dios me dio la oportunidad como hoy te era de llevar mi dolor y mi sacrificio a su altar de enseñarme que vale más la pena servirle a él caminar con él y estar bien y estar bien con él que mantener una posición terrenal un estatus en el ministerio un estatus en la sociedad todo lo que dice fue Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Dios bendito quizás hoy tú eres esa viuda de esa adepta quizás tú eres esa viuda que tenés un proyecto y Dios te dice vete toma vacía prestada luego enciérrate y a través de eso Dios te va a suplir para pagarle a tus acreedores y bendecirte y hacerte dueño de tu propia empresa o quizás tú eres esa viuda que se encontró con Elías y Dios le dice ¿qué tienes en las manos? tengo algo de comer pero yo tengo un hijo yo no tengo esposo yo lo que tengo es un hijo y soy viuda y quizás Dios te dice pon en mis manos lo que tú tienes de comer ¿ahora qué tú le vas a decir a Dios? ¿cómo está tu vida espiritual delante de Dios? ¿tenías tú ese nivel de gloria que hoy portas? ¿tenías esos dones desarrollados que hoy tú tienes? ¿quién te lo entregó? ¿quién es el que te usa como le da la gana? ¿quién te ha dado la vida? ¿quién te ha dado la salud? ¿tenías tú la empresa que hoy tú tienes y si la tenías tu empresa tenía lo que hoy tiene antes de tú servirle a Dios? ¿tenías la casa que tú tienes? ¿tenías el carro que tú tienes? ¿o no tenías nada en lo que hoy tienes? Dios te dice ¿qué tienes en la mano? ¿lo vas a administrar tú a tu manera o lo harás en la sabiduría que Dios te va a dar? porque si son tus planes lo que se van a hacer tus planes van en decadencia porque lo estás haciendo a tu manera y lo estás encerrado con Dios para buscar la dirección de Dios a veces nosotros hacemos planes y proyectos sin ni siquiera consultar a Dios si venimos delante de Dios y le decimos tengo esto entregame esto voy a hacer esto y haré esto y cuando Dios te dice toma es como en el ministerio tú que estás ministrando Señor dame una oportunidad que se me abra las puertas para predicar y Dios te dice hoy tómalo y luego tú dices ahora voy a abrir camino por mi propia cuenta y dejaste a Dios atrás y continuaste tu delante y Dios preguntándote hey lo que tienes en la mano lo vas a poner a mi disposición para yo moverte o vas a caminar por tu propia cuenta qué sabe porque yo soy ciudadano hoy sabe porque yo soy ciudadano hoy ustedes saben porque Dios hizo que me perdonaran y me dieran una ciudadanía sin yo merecerme un perdón del gobierno y nunca lo pedí y una supervisora como dicen abusó de su autoridad porque me hizo ciudadano sin un perdón del gobierno porque yo salí corriendo una vez que Dios me habló y me fui a una iglesia y le cumplí a Dios con algo que me pidió no lo pregunté yo lo he testificado varias veces aquí estaba en Nebraska y en Grisboro eso por allá por no el cabrón ni estaba en Nebraska y bajé de allá para que tú vas lo que es la vida en estos días Carlos me hablaba de eso hace un tiempecito Dios me hizo llevar una finanza a un tipo sin yo conocerlo yo llegué de Nebraska a mi casa primero fui a Grimboro luego fui a Nebraska y llegué a mi casa un lunes y Dios me dijo ve al banco y complétale 56 mil dólares y llévaselo a un hombre o sea me dijo llévalo yo pensé cuando Dios me dijo que llevar el dinero para allá era una casa que Dios me iba a dar y yo me operé en un hotel y cuando estoy en el hotel le digo Dios ahora que hago yo estoy contento me dice escribe este número y llama me pregunta por esta persona y yo oí la voz de Dios y comencé a escribir el número de teléfono y el nombre y cuando digo hello bendiciones le habló el pastor Miguel Grullón o sea en ese tiempo era evangelista obviamente le habló el evangelista Miguel Grullón ¿cómo está usted? me dice bien digo ¿dónde está usted? me dice estoy aquí en Grimboro le digo ah pues pasé por tal lugar venga en este hotel que lo voy a esperar que voy a hablar con usted el hombre llega se siente en una mesa y yo le digo Dios ahora que hago con este pano y fue ahí donde Dios me habló y escuché el abogado que me dijo entregarle el sobre yo le dije a Dios tú estás loco yo lo he testificado acá yo le dije a Dios yo no voy a hacer eso quiere entregarle que sobre sube busque el sobre y entregarlo dije que no y después subí solo como un loco por el ascensor y cuando bajé con el sobre que lo puse en la mesa me dijo dáselo y le dije no voy a dar nada y me tranqué en un baño y allá fue una housekeeping un afroamericano y me tocó la puerta men of God un afroamericano una housekeeping men of God me decía hombre de Dios esto es lo que Dios dice que le entregue eso a ese hombre salí y me senté lo miré a la cara yo te lo he testificado como 30 veces y lo miré a la cara y le dije ¿quién es usted? y me dijo yo soy salvadoreño soy pastor y tengo que abrir un centro de rehabilitación y le dije ¿qué le hace falta? y me dice 56 mil dólares y me puse a llorar y le dije venga yo me voy y salí han pasado 13 14 15 16 17 18 19 20 21 11 años después de eso y hoy en día uno de los canales que Dios me ha usado para bendecir mi vida la de mi familia y esta congregación ha sido una persona de nacionalidad salvadoreña yo no tenía derecho a cosechar si yo no hubiese dicho presente a Dios esta radio es el producto de algo que me pidió Dios en Boise con el pastor Ambrosio Cruz y allí me pusieron una ciudadanía en la mano y me dijeron vengan el altar usted va a ser ciudadano americano un pasaporte ese pastor no se imaginaba yo era residente yo no hablaba de mi problema legal y cuando yo fui a Seattle Washington lleve de Seattle para allá unas finanzas y Dios me dijo allí dásela al pastor yo peleé con Dios no entendía el porqué y yo no tenía ciudadanía americana yo no calificaba mi récord criminal está ahí yo no calificaba para ser ciudadano no calificaba humanamente no podía y le dije tenga pastor que andaba con Héctor Varela que leíno lo conoce le tenga y me retiré y ese hombre ese día en iglesia me dijo Dios te regala la ciudadanía hoy hemos visto el milagro los enfermos que se sanan hoy hemos visto el milagro cuando vi hace dos domingos atrás a la esposa de Enrique que le dijeron que no podía tener hijos conquiste oramos aquí en el altar y Dios y Dios me dijo normal ora no me dijo ni que le iba a sanar ni que le iba a dar hijos no me dijo nada ora oí de Dios ora por ella y oramos y este domingo ella testifica que el quiste desapareció y le dije para que su matriz se abriera y tuviera un hijo y ver que el quiste desapareció ahora estoy esperando que me digan que ella está embarazada entendí entendí que que el cielo se mueve en legalidad y que si tus prioridades en tus prioridades está Dios ni el devorador ni el que te acusa te podrán alcanzar aprende a caminar con los cielos abiertos el amar más la familia el ministerio los estudios la escuela la empresa todo lo que tú trates de amar por encima de Dios y ponerlo como prioridad hoy mañana te va a destruir pero cuando Dios se convierte en el centro de tu vida y tú dependes dependes plenamente de Él tu vida cambia y con esto termino ¿qué tienes en tus manos? ¿qué tienes en tus manos? ¿qué Dios te está pidiendo? ¿qué estás tú dispuesto a hacer para Dios? no para tu pastor no para Dios ¿qué tú vas a hacer con lo que Dios pone en tus manos? quizás espiritualmente estás como la viuda sin nadie que pueda continuar el linaje pero tú no tendrás derecho legal a que el nombre de lo tuyo sea plasmado en el reino de los cielos y en la tierra y que no sea olvidado si antes no le cumples a Dios tus planes en el ministerio pueden estar perfectos y excelentes y tus planes en tus cosas personales también pero tú no recibirás una cobertura si Dios no está en medio de tus proyectos ¿quién sobreguardará la puerta de tu casa si Dios no está en medio de tus proyectos? quizás tú eres la viuda espiritualmente o quizás hoy es CDR la viuda y Dios le dice a los hijos de CDR y a ustedes ¿a ustedes quién quién lo va a cubrir y quién lo va a guardar porque ¿qué han hecho ustedes para que yo haga memoria de ustedes? Elías tenía pocas cosas en las manos la viuda perdón y Dios le habla a la viuda que sólo tiene un hijo que tienes en las manos un bocado de comida de pan para mi hijo y quizás hoy CDR es la viuda y el hijo de PMI el CDR es la viuda y el hijo de la viuda es PMG Radio Show y Dios te pregunta a ti como hijo ¿qué tienes en tus manos? Señor tengo la vacía o aquí tengo un poco de bocado ¿qué hago con él? y Dios te dice dame de comer dame de comer es tu decisión como viuda espiritual el decidir si el nombre de los tuyos nunca será olvidado o será arraiscado de la faz de la tierra dice y si a vete y cásate con el cuñado y ponle el nombre del muerto para que nunca se olviden de que es producto que se ha muerto en tu vida y que tú estás haciendo en el reino de Dios para que Dios haga memoria de ese nombre y se ha plasmado en el reino de los cielos y en la tierra y se ha usado en la forma correcta en el mundo espiritual y en el mundo terrenal ¿qué has hecho? ¿qué estás haciendo? analízate siéntate en la mesa de la conciencia enciérrate y pregúntale a Dios ¿qué hago con lo que tú pones en mis manos? ¿tengo derecho legal para ir delante de ti o Dios cuando me visite la prueba y la crisis o camino como un incircunciso o incircuncisa que no tiene cobertura de Dios porque no tiene derecho legal porque nunca ha hecho nada por el cielo analízate analízate espiritualmente ¿qué le has pedido a Dios? ¿y qué no has logrado pedir porque no has dado lo que Dios quiere que tú des para Él espiritualmente materialmente como tú lo quieras llamar ¿qué? ¿qué? ¿qué quieres que Dios haga y por qué tú tantas confirmaciones quieres de Dios? para cuando Dios tú le pides algo y te lo concede no le pides confirmación a Dios pero para que Dios te diga dame siete días de ayuno no tienes que esperar que Dios te lo confirme para que Dios te diga vete y pídele perdón a X persona porque tú lo ofendiste no tienes que esperar que Dios venga y te confirme vete y pídele perdón sé la diferencia entre lo que aman a Dios y se deben a Él a lo que quieren vivir de su propio beneficio y de su propio ego analízate si tú crees que este mensaje fue para ti yo quiero que tú escribas gracias Señor por tu palabra analízate analízate que tienes en las manos ese poco un ministro me reprendió porque yo le dije que iba a vender mi casa y iba a vender todo para comprar el templo me reprendió me dijo tú no te metiste ahí a ti te mandó Dios para allá no hagas eso y yo le dije es que yo nunca he tenido nada el que ha estado cerca de mí me conoce bien sabe como yo me manejo con esto de la iglesia yo nunca he tenido nada yo lo que no hago mostrarle al diablo ni a nadie la cara de mi vergüenza a mí usted no me va a ver llorando para acosar a mí personales no usted se equivocó yo sufro callado como un hombre el hombre de Dios y que se mantiene y se sostiene por Dios sabe aguantar callado la persona que sabe quién es su Dios sabe aguantar callado y cuando le dije eso me dijo no lo hagas yo soy tan terco que le dije a Dios hazlo porque no voy a dejar caer tu obra hace unos días salí a buscar un reloj bueno ustedes fueron conmigo porque cuatro veces me he visto orando y en sueño dos veces y dos veces orando en una me vi con una de las cosas que yo tengo allá abajo que como una arena que el tiempo va bajando y estaba con Carlos incluso en uno de los sueños con un reloj en la mano mirándole y riéndome como que el tiempo había llegado y en otra me vi que yo me estaba quitando el reloj y me estaba cambiando el reloj y cuando eso me pasa entiendo que una nueva temporada una nueva temporada de bendición se acerca para la iglesia y para mi vida inmediatamente me pasa yo salgo a buscar un reloj salgo inmediatamente a buscar un reloj es inmediatamente que salgo a buscar un reloj a mi gusto porque entiendo que Dios me está dando un mensaje no por emoción porque no estoy en la posición de hacerlo ni en las condiciones y dije voy a agarrar mi tarjeta de crédito y le voy a atrever tablazo atrever tarjeta una cada una salí pregúntale si lo encontré no y le dije a Dios una nueva temporada se aproxima sé en el nombre de Jesús una nueva temporada se aproxima nuestro sustento tu sustento y el mío se llama Jehová se llama Jehová gracias Jesús gracias Padre bendice esta audiencia cada persona que escuchó este mensaje Padre cumplido con tu palabra tú eres el sustento de la misma tú harás lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús gracias Señor amén amén que Dios te bendiga y que Dios te guarde nos vemos mañana aquí en PM Shalom y y Gracias por ver el video.